Eeey... ¿Qué? Pasto, señoría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso, equipo de RescataDX. Estamos aquí, en nuestra base, porque hoy vamos a continuar con esos territorios nuevos, los que tenemos misiones, y que vamos a visitar para intentar conseguir los cebolitos para evolucionar a Dark Enraichu. Por fin, de una vez. Vámonos ya directos a esos territorios y, bueno, pues... ¿Por dónde empezamos? Pues creo que el... ¿Qué he visto ahí? ¿Cuál era? A ver, ¿Cuál he visto aquí? El Gran Desierto, ¿Vale? El Gran Desierto es nuestro objetivo, tenemos 4 misiones ahí, hasta el piso 13. Hasta el piso 13 tenemos misiones, ¿y cuántas tienen territorio? 19, hostias. Somos unos pocos, ¿eh? Somos unos pocos. Bueno, dije que no iba a poner a Dark, bueno, vamos a dejar a Dark, que da igual. Da igual, yo creo que vamos a ir bien con Dark, porque después al final el Gran Desierto, pero no creo que todos sean de tipo tierra. Habrá Pokémon de tipo veneno, habrá... no sé, Pokémon de tipo fuego, quizá. Bueno, estoy seguro de que habrá Pokémon diferentes, que no solo serán de tipo tierra. Que primero es un Sans Liu tipo tierra. Pues sí, pues es un Sans Liu tipo tierra y que además se quiere unir. Pero no todos deberían ser así. Me gusta Sans Liu, tiene... tiene talento de camaradería, ¿eh? Me gusta que tenga camaradería, porque eso va a hacer que... Que formemos un equipo de 8, pues rápidamente. Ese Trappings... se podría haber unido, ¿eh? Yo no me iba a quejar, ¿eh? Me quise unirse. Vale, se ha ido el día soleado. Tenemos un Nose Pass. Hola, Nose Pass. Adiós. Nose Pass, que es otro que tenemos reclutado, pero que si se puede unir... Mejor, tío, mejor. Ojo, ¿qué tenemos aquí, eh? Es un Serinja. Es un Serinja, que es un poco mal, que solo le afectan... Movimientos super eficaces. No va a ser un problema para nosotros aquí. Hay un Spiro por ahí. Otro Serinja. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha hecho chispazo? No sé quién ha hecho chispazo, pero estoy paralizado. Vale, creo que ha sido un Nose Pass. He leído algo de Nose Pass por ahí. No sé si habrá sido Nose Pass. Serinja está huyendo. Serinja, no huyas. No huyas. No puedo atacar, estoy paralizado. Vale. Ahora no estoy paralizado, Serinja. Hasta luego... 436, ya ves. Entre el día soleado, que es super eficaz, pues... Y que tengo la pirotecnia rotísima, pues claro, se suma todo y pasan estas cosas, ¿no? Que metemos más de 400 de daño con un golpe. Con un movimiento. Se ha escapado un Serinja por allí, eh? La verdad es que me va. La verdad es que no me importa mucho. Voy a dar otra vez a este Spiro. Vamos a tener que gastar una manzana para él. Me jodo un poco, pero venga. A ver, tenemos manzanas, manzanotas, manzanas perfectas de esas, así que... Al principio vamos bien. Tiene talento de negociador. Bueno, si encontramos una tienda que creo, nos podría servir. No sé cómo vais de dinero. 6.500. Entiendo yo que si salen... Si salen unos ebolitos, pues podremos comprarlos. Los 6.500. No sé. No sé dónde leí, creo que cuestan mil. Cada una. Claro, pero ya para eso hay que encontrar una tienda que hay Cleón. Y tiene que tener la tienda que hay Cleón esos ebolitos. No es tan fácil, ¿no? Nos hemos comido casi la mitad de la tripa en dos pisos, eh. Eso es un cascún, ¿no? ¿Qué está pasando? Hay un Sansio haciendo magnitud y golpe de furia. ¿Qué le pasa? Está pletórico. Está pletórico ese Sansio. Ese Sansio no es nuestro, evidentemente. Pues no sé qué quieres que te diga, pues... Pues muy bien, porque este es pletórico. Ese Sansio nos la puede liar, eh. Ojito. A ver, que yo meto muchísimo, ¿sabes? Pero... Pero así hay que ir con cuidado. Vale. Vale, nos vamos. Pues nos vamos. Ese Sansio es el especial y al final lo que hace es meter más. Pero no nos va a dar más recompensa ni nada. No es un super rival. Voy a mirar porque no sé qué me ha gastado los PP, la verdad. No me he fijado ni en el movimiento. He sido Garra de Ramón. Vale, creo que podemos tirar bien con lo que tenemos. Si hubiese sido la pirotecnia, se habría... Se habría recuperado, pero no es el caso. Oye, menos suerte. ¿Ves un día soleado o qué? Otro Sansio, tío. Tiene mal perder también este Sansio, igual que Espectre. En este momento lo vamos a pillar. Quítate la tormenta de arena. Ahí estamos. Bien trabajado eso. Y ahora, pues... Ahora busquemos... Busquemos qué hacer. Sansio, mala idea subirme un ataque. Malísima. No sé qué está pasando ahí, pero me da igual. Yo ahora mismo tres Sansio en el equipo. Bueno... Drenadoras, ojo, menos suerte. Con las drenadoras, ahí, haciendo cosas. Si matan a la Sansio, ese me da igual, eh. ¿Otro Sansio pretéctrico? ¿Cómo es esto, tío? Nada, pasa de Sansio, ese, tío. Si muere, que muere. Da igual. ¿Este es el que está pretéctrico? Creo que sí, eh. Derrotado. Vale. En principio lo hemos derrotado sin problema. Menosur, métete un día soleado, ¿no? Ahí estamos. Vale. Escaleras. ¿Dónde andáis? Este territorio se está complicando un poco, ¿no? Son pisos muy largos, tío. No me gusta, eh. No me gusta, tío. No sé, mía, vamos a ver. Hay que encontrar el objeto de Omastar. Hay que encontrar el objeto de Omastar, tío. Pero es que no me gusta esto, eh. Sedinja se ha debilitado, tío. Vamos a ver. ¿Se están cargando a los Sedinja, tío? ¿O cómo está el tema? Porque cada vez que veo lo de pretéctrico, veo a Sedinja debilitado, tío. ¿Se están cargando a los Sedinja en los Pokémon que hay aquí? ¿En el territorio? No sé, tío. Me está pareciendo un poco rayante esto. Otra pinch se quiere unir. Vamos a quitar a alguno de los Sedinja. Voy a quitar a este que tiene mal perder, porque mal perder es un talento que ya tengo yo. Es que... ¿Para qué quiero un poco con el que tiene el mismo talento que yo? Es que no aporta nada, porque mi talento afecta a todo el equipo. Vale, aquí tenemos la semilla famosa de Omastar. Misión cumplida. Vale. Sin problemas, ¿no? De momento. ¿Todavía queda alguna misión? ¿Quieres abandonar? No. Vale. Vale. Ojito, porque he movido al Cascun sin querer. Vale. Esa fortaleza es buena idea. Muy buena idea. Y yo voy a atacar con Demolición. Uf, va a aguantar, ¿eh? ¿Va a atacar al Cascun o va a atacar a mí? ¡Hostias! Los ataques en cadena, ¿eh? Los ataques en cadena, ¿eh? No ospas. Pues mira, me ha dejado un cofre lujoso. Lo agradezco. Mira, tío, se rincha. No me toquen los huevos. He fallado la piroteca. No sé qué semilla ha cogido, pero para adelante, con lo que sea. Vale. Aquí hay que hacer cosas, ¿eh? Porque estoy a punto de quedarme con la tripa vacía. No puedes cambiarte con Cascun ni con Arbok. Pero si me puedo cambiar con trappings. ¿Cómo es esto? A ver, este trappings no me va a matar. Tengo 72 de vida, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Porque soy volador, ¿eh? Porque soy volador. Me ha metido un terremoto el perro. Me ha metido un terremoto, tío. ¡Qué perro! Perísimo este trappings, ¿eh? Vete al carrer, anda. Y yo me voy a comer una manzana. Sí. ¿Tenemos lo de saciedad esto? Sí, tenemos lo de saciedad súbita. No sé qué lo tiene, pero... Pero vale. Sí, alguien lo tiene. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Tiene pinta de haber hecho tierra viva. ¿Quieres usar un objeto? ¡Joder! El Arbok, tío. Se ha muerto el Arbok de mierda. Por favor, tío. Esos ataques a distancia están feísimos porque yo no tengo ataques a distancia. Bueno, tenemos el chispazo, pero es que son tipo tierra. El chispazo... Poco puede hacer desde lejos. Vaya... ¿Qué está haciendo ahí el Cascun, tío? ¿Qué estáis haciendo? ¿De verdad qué estáis haciendo, tío? Por favor, que no sumaras Cascun, ¿eh? Por favor, Cascun, no te vayas a morir. Vale, parece que no ha muerto. Tío, esto es lo que no me gusta, tío. Cuando se empiezan a quedar atrás y se quedan combatiendo. ¿Por qué se quedan combatiendo? No lo sé, tío. Olvidaos, tío. Si yo me estoy yendo, pues seguidme. Seguidme. Pasad. Grande Siento, piso 6. Unido Queen ahí, ¿eh? El Arbok está aportando realmente un poco, ¿eh? Al final sí son todos de tipo tierra. Que, que a ver, que es lo más lógico. Estamos en un desierto. Pero no se confiaba en que hubiese algún poco más a los que pudieras atacar. Pero ya estamos viendo que no. No hay ninguno a quien le pueda meter un chispazo. Bueno, de momento seguimos avanzando. Estamos en el piso 6. Vamos al 7. Y yo voy recuperando la salud. Estoy metido a mitad de vida, ¿eh? Está costando recuperar la salud. Raihorn. Supongo que es una misión. Tenemos aquí a Hillmont. Hola y adiós. Hola, Raihorn, ¿qué tal? Vale. Descatamos a Raihorn. Y cumplimos otra misión más. Teníamos misiones hasta el piso 13. Pero el territorio tiene 19. Y yo voy a hacer los 19. Por si encuentro los bolitos, tío. Al final, que... Que podría ser perfectamente, la verdad. Porque Sanque Cascada también eran 19 pisos. Y encontramos los bolitos. Así que... Me encajaría, ¿no? Que al final de este territorio, en el último piso, Tuvesamos un par de bolitos con los que evoluciona la Dark. Por fin. Vamos a ir por aquí. Nada. Una Grimerola. Pero vamos a ver. Por ahí no vayas, hijo de mi vida. Por ahí no vayas. Que todo lo que no me haya visto. Y ahí no hay absolutamente nada. Oye, que igual el juego está haciendo lo correcto. Pero... A mí no me parece que eso sea lo correcto, la verdad. No voy a atacar yo. Porque Sansevio se ha subido al ataque. Es que... Es que... El mal perder, tío, es un talento de locura, ¿eh? No hay un Miedo al Queen ahí. Vamos a... Vamos a ir para allá porque se nos lía, ¿eh? Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. La Bucla Arena. Mira, pues lo han hecho, tío. Pues... Pues bien. Pues bien, la verdad. No me voy a fijar. He ido aquí fuera. Y por favor, las escaleras están por aquí, ¿o qué? No sé. Al final el juego va a ir por donde tenía que ir, ¿eh? Al final el juego... A ver, no sé si va a ir por aquí exactamente, pero... Sí, bueno. Al final iba a acabar llegando ahí, sí o sí. Hidmontop. Lo cargas. Vale, bien. Para un poco encontrar que puedo utilizar el chispazo, pues... Aprovechalo. Ojo, que aquí vienen varios Hidmontop en fila. Y se va a unir el primero de ellos. Bien. Pero eso nos deja ahora una situación en la que hay que quitar un Pokémon. ¿Y cuál va a ser? Pues... Uno de los dos, Andrium. Este que no tiene ningún talento. Vale, pues un Sandryu menos. Un Hidmontop dentro. Y yo voy a seguir atacando a este aquí con el lanzallamas. Un menos. Queda otro. Hay otro por aquí allí a la izquierda. Pero tiene pinta de estar dormido. Sí, tiene pinta de estar dormido. Es Niddle Queen. Y ahí se va a quedar. Trampa, hombre. Lo que me faltaba. Y este Nid... ¿Este cuánto se ha levantado? Pues no sé cuánto se ha levantado o habrá muerto. Así que todos contentos. Piso 9. Sigamos avanzando. 15. A 15 es a la tripa. Adiós. Un Seeking. ¿Cómo te enviago un Seeking, tío? Pues haré que se una. No sé quién voy a quitar, pero... Pero voy a hacer que se una, por supuesto. Seguramente quite al... A Spiro. No vas a matar a Trappinx, eh. Crack. A mi Trappinx no lo tengo que hacer. A mi Trappinx, claro. Al resto de Trappinx, mátalo si quieres. Porque me están metiendo a la tierra viva. Y este no nos ha golpeado, pero... Pero el de antes sí nos golpeó y... Y ojito. Nidoqueen desaparece. Vale. Ahí está. Y tenemos ahí al Seeking. Pues vamos a ir a por ese Seeking. Hay alguien luchando. Por lo que leo es Cascun. Cascun está luchando contra un Nidoqueen. Nidoqueen se ha debilitado. El mal perder hace mucho, tío. El mal perder hace mucho, sin duda. Manzanota o manzana perfecta para gastar en Seeking. Pues voy a gastar una manzanota. Que es peor. Pero claro, ya me he quedado sin manzanas, tío. Joder. Sí, Seeking se quiere unir. Tiene el talento paso a paso. Pero el equipo está ya. No hay que quitar a un Pokémon. Y ese Pokémon que voy a quitar... Pues a ver. Podría quitar a Sanstrio. Que tiene camaradería. Que no me va a servir ahora mismo de nada. Y tengo ya a Sanstrio. O podría quitar a Spirou. Que no me va a servir de mucho. Tiene negociador. Igual el negociador me sirve algo más. Sí. Y total. Camaradería ya no lo quiero para nada. Porque tengo ahora mismo... Cuatro Pokémon que... Que no tenía. Cuatro Pokémon nuevos. Podría reclutar un quinto Pokémon que no tenga, pero... Tampoco nos va a solucionar mucho, yo creo. Tampoco nos va a ayudar demasiado eso. Vale. Sigamos. Bien, subimos el nivel. La subida de nivel me sube la tripa. No, ¿verdad? No, no va a colar, no. No, no va a colar. Y acabamos de quedarnos con la tripa cero. Vale, teníamos una Grimerola, ¿no? Vamos a comernos la Grimerola. ¿Qué efecto me da? Estaba atrapado. No puede moverse donde está, pero sí puede salir despedido. O sea, el teletransportado mediante ciertos objetos o movimientos. O sea, el objeto desaparece al cabo de un tiempo. Dos Pokémon de tipo fantasma son inmunes a este estado. Vale, pues no. Pues ahí se ha quedado el espectre. Espectre vuelve a moverse. Vale, vuelve a moverse. Pero ahora mismo está Dark en cabeza. Y ya, al menos este piso... Lo vamos a terminar con Dark en cabeza. Heis montado para tu casa. Vale, heis montado a tu casa. Aquí vamos a dejar que... Que menos Uraga cositas. Madre mía, ha golpeado la Lanzapétalo, ¿no? No sabía que la Lanzapétalo golpeaba así. Ha golpeado tres o cuatro veces en el mismo turno. Y después se ha confundido. No sabía que era así la Lanzapétalo, ¿eh? En el juego. Vale, vamos a atacar con cola ferrea y amago. Y adiós, Nibaguin. ¿Las escaleras qué? ¿Dónde andan, tío? Quiero escaleras ya. Quiero llegar al siguiente piso. Dark sube el 52. Vale, sí, he subido el 9 justo a tiempo. Vale. Por aquí, escaleras. Sí, gracias. Gracias. Cambiemos de líder. Aunque, bueno, ir repartiendo liderazgo no nos viene ni tan mal. Ha llegado el piso donde está Dusklox. Lleva a Arbok a su lado. Vale, llevamos a Arbok. Llevemos a Arbok hasta allí. Nibaguin, tío. Está muy pesado. No parás de aparecer, pero no te unes, ¿eh? Espazo. Vale, ha golpeado a uno. Adelante es un balto. No, volver más tarde. Tengo que esperar a que Arbok se acerque. Arbok, por favor, ¿puedes acercarte? A ver. Mientras se van matando con ese balto, yo voy a hacer esto. Vamos a poner a Arbok ahí a tiro. Y ahora... Que ha muerto el Hitmontop, tío. Pero ¿dónde está el Hitmontop? ¿Qué está haciendo el inútil de Hitmontop, tío? ¿Qué está haciendo pedazo de inútil? ¿Ha muerto contra el otro de Hitmontop? ¿Qué está haciendo el pedazo de inútil de Hitmontop, tío? Váyatela, tío. Váyatela, tío. Arbok y compañeros han mechado, que sí, que muy bien. Tenemos más misiones y quiero llegar hasta el final. Esto va a cajarlo. Vamos a ver. A 13 de vida, Hitmontop. ¿Qué estás haciendo pedazo de inútil? ¿Quieres matar al otro, tío? Vamos a darle una ballaranja. No sé qué está haciendo el pedazo de inútil de Hitmontop, la verdad. Vámonos. Vámonos, por favor. Creo que lo ha matado. Y si no lo ha matado, me da igual. Me voy al siguiente piso. No sé qué está haciendo, tío. Porque mamá a veces son un poco gilipollas. Bueno, no sé si un poco o mucho. Ese Sikin se va a quedar ahí tirado, eh. Tiene uno clarísimo. No, Sikin, lo siento a usted. Te vas a quedar ahí tirado. No, lo siento. Lo siento, te vas a quedar ahí tiradísimo. No tengo nada en contra tuya, eh, Sikin. Pero es que ya he cogido a uno y... Y es que no tengo manzanas. Que no tengo manzanas ilimitadas, tío. El juego se piensa aquí que tenemos manzanas ilimitadas. Y no es el caso. No es el caso. Vamos a ir con el maltrait, tío. Yo me voy. Yo me piro. No sé si me deja el juego. Sí, sí que me deja. Gracias. Sikin, puedes dejar de recuperarte. Que no te han quitado vida, crack. Pera. Mastodonte. Bueno, ya tengo, tío. Sikin ahí curándose con Acuagaro. Pero no tiene nada que curarse. No, Baltoid agradezco. Agradezco Baltoid, pero no. Estamos a tope. Sí que es verdad que, bueno, es un Baltoid a más nivel. Un Baltoid que quizá podría evolucionar en Claydol. Pero claro, tened en cuenta que mis Pokémon también han subido a nivel bastante. Yo Baltoid lo tengo prácticamente desde el principio. Así que es probable que el Baltoid que yo tengo esté al mismo nivel que este. Es bastante probable. Incluso Spiro, ¿no? Spiro que yo tengo seguramente tendrá el mismo nivel que este. Hay un poco de envallado ya, pero es que no tengo manzanas. Si quieres que te diga. Es que no tengo manzanas, tío. Piso 13 es el último piso de misión. Hay que rescatar a ese Low Dread. Y después de esto, después de rescatar al Low Dread, habrá que seguir hasta el piso 19, que es el último. Donde espero encontrar los abuelitos y todos contentos. Y si no he encontrado los abuelitos, pues me voy a cagar en todo. Me voy a cagar en todo, básicamente, porque llegaría al último piso para nada. Porque sí, puede haber unos cofres y tal, pero yo lo que quiero es... Son los abuelitos. A mí los cofres me dan igual. Va alto y... No, de verdad, que te lo agradezco, pero que no. Te agradezco el interés, pero no. De verdad, que no. Que no, hombre, que no. Estamos a tope. Seguimos. Vale, vale, vale. Por aquí podemos ir. Una semilla que... No sé qué he cogido. Semillita requiere que he cogido. Anda, pues... Bueno, va a venir muy bien, porque hemos perdido un par de ellas haciendo el top top. Una ha perdido a him on top. Y creo que la otra ha perdido otra pinch. Vale, Oudre. Misión completa. Parece haber algo más que hacer en este territorio. ¿Quieres abandonarlo? No. Si hay algo más que hacer, cuando dice esto es que se refiere a... Quedarse. Cuando dice esto se refiere a... Habrá algún Pokémon desmayado, ¿vale? En algún piso superior. Pero yo voy a pasar de Pokémon desmayados, ¿eh? Yo voy a ir a por... A por el final del territorio para ver qué encontramos. Y voy a pasar de... De Pokémon desmayados porque solo tengo una manzana perfecta y... A no ser que sea un Pokémon así, que yo vea que me mole muchísimo. En principio... Voy a pasar. Ojito que aquí hay cosas, ¿eh? Ojito que aquí viene Dusclops. Otro Dusclops más. Y a seguir. Bueno, otro día más en la oficina, ¿no? Ya es costumbre, tío. Ya es costumbre. Sube de nivel. A ver, ¿qué pasa? Sube de nivel. Venusaur el 38. Vale, bien, bien, bien. Venusaur se tiene que ir poniendo a nivel. Eso es bueno. Pero claro. A ver, realmente aquí estamos ganando experiencia todos. No, realmente Venusaur siempre va a estar atrás, ¿no? Si no lo entreno individualmente. Así que tendré que meterle entrenamientos en el 2. Ya me acudirá a Venusaur. Bastantes entrenamientos. Anda. Hostias, esto no me lo he visto venir, ¿eh? No me lo he visto venir para nada. Vamos a usar una... Petrosfera, ya está. Petrosfera. Y vamos a ir entrando. Y poco a poco vamos a ir haciendo cositas. Por aquí. Mira, esta que me rola... Te digo una cosa. Me la voy a comer. Me la voy a comer. Bueno, pues nada. Otra vez. Eh, bueno. Estamos bien. Vale, estamos ahora mismo confusos. Yo creo que voy a pasar a estos Pokémon, ¿eh? Creo que voy a pasar completamente, tío. Voy a dejarlos ahí. Me están petrificados. No se pueden mover si no los atacamos. Y nada, vamos a seguir con el territorio. No nos queda mucho. ¿Qué ha hecho? ¿Terremoto? Ha hecho magnitud 8 y no nos ha hecho efecto. Menos mal que... Menos mal que tenemos el talento ese nuevo de... Repliegue, creo que se llama, que... Porque es que si no esas magnitudes, tío, nos jodería muchísimo. Esa grimerola... ¿Hasta qué punto me puede interesar? Me puede interesar porque voy a hacer un... Un eterno máximo, tío. Voy a recuperar las piroteñas. Voy a coger la grimerola. Que antes me ha dado confusión, realmente me da igual. Vámonos hacia las escaleras. Y al siguiente piso. ¿De dónde siento? Piso 15. ¿Eso es un Meowth? ¿Eso es un Meowth? Sí, sí, sí. Eso es un Meowth. No, clarísimo. No hay duda. Eso es un Meowth. Pues... Pues me interesa ese Meowth. Porque Meowth es un Pokémon... Es uno de los iniciales del juego. No es un inicial de los juegos originales. De la saga oficial. De la saga principal. Pero es un inicial de Pokémon Mundo Misterioso. Y no es fácil de conseguir, evidentemente. Al ser un Pokémon inicial. Venusaur está con la tripa vacía. Mientras no usa Venusaur creo que no hay problema. En principio creo que no hay problema. Vale, dos clubs que caen. Vaya aranja nada. Meowth. Vale, tiene tanta hambre que soy incapaz. Mira... En condiciones normales no gastaría una manzana perfecta por un Pokémon normal. Pero... Es que no es un Pokémon normal. Es que es Meowth. Que es un inicial. Tiene habilidad negociador. Vale, vamos a Transpiro. Evidentemente que es el Pokémon que ya tenemos. Y... Bueno, pues Meowth. Uno de los Pokémon iniciales que lo conseguimos. Como ya hemos conseguido a Venusaur. Hemos conseguido también... A... A Squirtle. A Marston. Y de momento diría que ninguno más. Hay más iniciales por ahí. Está Q1. Machop. Skitty. Los iniciales de... De los tres juegos evidentemente. Los de Yoto. Tindaquil. Chicorita. Y... Totodile. Totodile lo hemos visto pero no hemos llegado a reclutarlo. Y bueno, pues... Pues Valtteri se quiere unir. A ver, Valtteri. Que no. Estamos a tope, tío. Ya te he dicho... Ya te he dicho dos veces que no, tío. No lo acepto. Valtteri se ha ido. Pues nada, Valtteri. Que te vaya muy bien. Hola, Duskrofs. ¿Qué tal? Espirota de línea y a carrera. Vale. Esto es un calcio. Mira, pues... Espera para acá que me lo beba. No tengo espacio. Pues me lo bebo. Vale, nos metemos en el piso 17. El 19 es el último. Así que nos quedarían 17 y 18. Porque el 19 ya es... El 19 ya es un piso de... Es el piso final donde habrá objetos y donde espero que estén los ebolitos. Estamos a tope. Supongo que tendré que tirar objetos ahora. Cascún, Cascún, Cascún. No la vayamos a liar. Estamos ya acercándonos al final. Piso 18, chaval. Este sí es el último ya. Este es el último. Día soleado. A ver, desde aquí tengo... Mira lo que nos ha quitado. No nos ha quitado nada esa magnitud, eh. Ha sido una magnitud 4. No ha sido una magnitud muy potente. Pero nos ha quitado 1 y 2 PS, tío. El talento ese de repliegue es de lo mejorcito, eh. Es de lo mejorcito. Es un talento que hay que llevar siempre, tío. Es un talento que creo que hay que llevar siempre. Y mira, Dark. Decía yo que Dark no iba a ser importante porque era tipo eléctrico y no podía hacer nada contra dos tierras. Pues mira, pues Dark ha sido importante porque tiene el talento de repliegue. Y nos está permitiendo que esas magnitudes, que esas tierras vivas que están haciendo, no nos jodan tanto. Hay 5 objetos. Dime que hay bolitos. No hay bolitos, tío. No hay bolitos. ¿Qué son esos, tío? ¿Son graves rocas de oro o qué? ¿Son graves rocas de oro? Eso lo he visto yo en mi vida, eh. Os juro que lo he visto yo en eso en mi vida. Vamos a comernos una semilla común. Tenemos que hacer espacio para 5 objetos, eh. A ver, vamos a ir pasando por encima y voy tirando objetos. Ah, fósiles oro. ¿Cómo que fósiles oro? ¿Y esto? Clavos oro. Su brillo dorado le confiere un aspecto lujoso. Pero esto tiene algún... Eh, no. Recoger, no. Cambiar, joder. Esto tiene algún efecto especial. Fósiles de oro. ¿Esto qué es? Objeto relojadizo que describe una parábola antes de alcanzar al enemigo para infligirle una cantidad fija de daño. Resulta eficaz aunque el objetivo esté protegido por una pared. Su lustre dorado le confiere un aspecto espléndido. ¿Esto se podrá vender, tío? Ahora veremos si se puede vender o si se puede hacer algo con esto. No lo sé. Vamos a cambiarlo para semilla común. Pillar eso de ahí. Y nos quedaría coger el cofre. Que vamos a ver qué tiramos. Qué tiramos, qué tiramos, qué tiramos, qué tiramos. Qué tiramos, qué tiramos. La semilla colirio. Es que a mí no... No sé para qué sirve la semilla colirio, tío. Me parece una tontería. Vale. Pues con esto completamos el gran desierto. Nos llevamos ahí a estos cofres. Semilla revivir. Perfecto. Otra semilla revivir. Muy bien. Muy bien. Dos semillas revivir que nos llevamos. Kaskun. Bueno, claro. Los Pokémon que reclutamos, que son unos cuantos. Kaskun lo reclutamos. Podríamos tener un Dustox. De hecho, es posible que a Dustox lo tenga ya reclutado. Trapins. Sé que podría ser un Flygon. Eso... Ojo. Ojo, un Flygon. Trapins se ha unido al equipo. Perfecto. No quiero poner ninguno podo. Hitmon Top. Vale. Con Hitmon Top ya solo nos faltaría Hitmon Lee para cerrar esa línea evolutiva. Tenemos a Tyrog y a Hitmon Shalya. Seekin también. No hemos reclutado a Goldin, pero bueno. Contraer a Seekin, pues... ¿Para qué queremos a Goldin? No quiero poner ninguno podo. Y Meowth. Meowth que es uno de los iniciales. Que tiene además el talento de negociador, ¿no? Le encaja bastante con el tema del dinero, ¿no? Esa moneda que tiene en la cabeza. El Banco Persian. Joder. Es que encaja perfectamente, ¿no? Ese... Ese talento, Meowth. Y ahora, pues, al recibir recompensas. Trae para acá. Español de transporte. 700 Pokés. Estamos recibiendo bastantes Pokés, ¿eh? Y ya no tenemos que gastarlos en campamentos. Ya todos los Pokés van para... Para invitaciones. Van para... Ebolitos cuando los encuentren algún día. Algún día los encontraré, tío. Algún día encontraré una tienda de Kekleon. Y solo encontraré un Ebolito. Será algo así, seguro. Con la suerte que tengo. Vale, puntos por aquí. Llevamos ya más o menos tres cuartos, ¿eh? Llevamos tres cuartos. No sé... ¿Cuál es el próximo rango, tío? Ahora sí llevamos tres cuartos. No sé cuál es el siguiente rango, ¿eh? No tengo ni idea de cuál es el siguiente rango. Pero creo que con el siguiente rango es cuando ya puede aparecer Lucario. Diría que sí. Vale. Vámonos a Consigna Kangaskhan. Sí. Buenos días, Spectre. Ah, no viene Pelipper porque tenemos el buzón lleno. Y ya no se va a quedar, la verdad. Porque el paso de coger esas misiones... Es que es coger las misiones para rechazarlas. Es perder el tiempo. Tenemos ahora mismo 11.000. Hola, ¿me ofreces algo? Invitaciones, tío. Aunque tenga así invitaciones solas. Le voy a comprar todas las invitaciones que tenga porque... Es que ahora mismo tampoco puedo estar deteniendo otra cosa. Invitaciones, ebolitos, si es que los encuentro algún día. Y MT, no sé. Algún MT interesante me va a agotar o algo así. No, es que no tiene nada que me interese. No, no tiene nada que me interese. Valgelio. ¿Para qué quiero Valgelio, no? Rayo. Si es que Rayo quiso aprenderlo Darky no se lo enseñé. No me parecía... No me parecía mejor ataque, la verdad. Teniendo chispazo y moflete estático para paralizar siempre. Moflete estático al final es uno de los tronos que golpea. No, sí que no hay mucho que hacer aquí, eh. No, no. No hay mucho que hacer aquí. No, podemos ir a ver más misiones. Pero hoy no vamos a entrar en ningún territorio más. Mi idea era evolucionar a Darky ahora. Después de acabar el territorio. Pero va a ser que no. Vea, arruinoso no lo trae para cada vez que esto lo aceptemos. Por aquí hay misiones en otros territorios. Pero pasando. Pasando de momento de esos territorios, tío. Ahora mismo solo tengo misiones en territorios que no hemos visitado. Y de momento voy a dejar que siga siendo así. No sé, ¿qué podemos hacer? Ah, joder. Vale, vale, vale. Las cosas estas de oro que habíamos conseguido. ¿Esto se puede vender? ¿Me das algo? ¿Me pagas bien estos clavos de oro? A ver. Hostias. ¿2.000 por cada uno o 2.000 por...? Ah, 2.000 por todos. Vale, estos clavos... Los clavos de acero normales me los compra por uno. Esto me los compra por 100 cada uno. Hombre. Hombre, tiene 100 veces más valor, ¿eh? Yo creo que se los voy a vender. ¿Para qué los quiero? Si esto no... No, no, no. No sirve para otra cosa. ¿Y los fósiles de oro de esto? 3.000 por los 20. Los fósiles de oro que no dejan de ser como el grado deijarro y la gravedad roca. Vale, los vamos a vender. Los vamos a vender y sacamos 5.000 por esto. Bueno, pues son como unos tesoros, ¿no? Que nos han dado. Son como unos tesoros que hemos conseguido. Y eso que nos llevamos. Vamos a hacer una limpieza de inventario, ¿vale? Y yo creo que con esto realmente vamos a dejarlo de hoy. Es que no hay mucho más que ver, ¿no? Yo siempre suelo llevar esto que estoy viendo ahora mismo. Bueno, antes llevaba 3 vallas de aranja, ahora suelo llevar 5 por si acaso. Creo que realmente no son necesarias tantas. Podemos llevar 3. Llevo una valla de cada tipo, de las que son curativas. Dos semillitas revivir y una semilla revivir. Semilla bomba con que llevo una yo creo que vamos bien. El zinc que se debería consumirlo. Y ahora llevo 2 invitaciones. Yo creo que con una invitación es suficiente. No creo que salga más de una en el mismo territorio, pero... Sí, yo creo que con una invitación vamos bien. Las ramas de salto no me interesa ahora mismo. Llevamos una de tiene esfera. Dos o por esfera. Claro, creo que sí estamos bastante bien. Vaciamos el inventario y poco más hay que hacer, ¿no? Si acaso podríamos hacer algún entrenamiento. Acuita, ¿tienes algo...? ¿El entrenamiento básico es esto? No, esto no ha cambiado. No han cambiado y los intensivos son siempre iguales, tío. Claro, los intensivos son siempre iguales, pero venga, vamos a hacer uno con Venusaur. Y lo vemos, la verdad. Claro, la cosa con Venusaur es que el ataque que tengo es la danza pétalo, tío. Y después de la danza pétalo se confunde. No sé si es la mejor idea de esto. No sé si es la mejor idea de esto. Pero si queremos poner a Venusaur al nivel de los otros, al final lo que me tengo que hacer es esto. Doble golpe. Hostias, espérate que me mata, ¿sabes? Espérate que me mata un Corphish. Danza pétalo. Confundido. Danza espada. Danza pétalo. Fallamos. Agarre. No es buena idea esto, ¿eh? No es buena idea para nada. La hoja afilada no metía mucho, pero... Al menos para hacer esto de los entrenamientos creo que debería cambiarme los movimientos, ponérmela... No, espérate, la danza pétalo desde ahí, no, no ataca. Para los entrenamientos al menos debería ponerme la hoja afilada, tío. Aunque después para los territorios no me sirva y prefiero lanzar pétalo. No, tío. Joder. Ataco como si fuese a distancia, pero no, no es a distancia. Ahí sí, salvo esquinas. No salvo esquinas, tío. Pensaba que salvo esquinas el lanzar pétalo, pero no. Pues... Pues bueno. Hemos hecho lo que hemos podido. No creo que suba de nivel. Hemos ganado experiencia, evidentemente, pero... Sin más. Nada, no sube de nivel. Ha sido un entrenamiento un poco lamentable este que acabamos de hacer con Venus, la verdad. En fin, bueno, ¿cuál es el siguiente territorio? ¿Dónde iremos en el siguiente episodio? Pues iremos a la cueva meridional y este es el rango que hay por encima de ese. Que es una estrella. Así que entiendo que los dos que hay por encima de una estrella son dos estrellas y tres estrellas, ¿no? Quiero pensar. O son estrellas de diferente color, no lo sé. Pero lo siguiente que haremos, ya lo estáis viendo aquí, será ir a la cueva meridional. Cueva meridional que tenemos misiones hasta el piso menos 27. Será un episodio largo. Solo estaremos en ese territorio. Y vamos a ver cuántos pisos tiene, porque no lo sé. ¿Cuántos pisos tiene la cueva meridional? No, no, no. No parecen ser pocos, ¿eh? Tenemos nueve misiones ahí. 50. Venga, hasta luego. 50. 50. Y tenemos, hemos dicho, hasta el piso 27. No sé si llegaré al final del territorio. No creo. Sinceramente no creo. No creo que vaya a ir hasta el final del territorio. Pero bueno, ya veremos lo que hacemos. Se me ha olvidado sacar unas manzanas, tío. Siempre se me suele olvidar, tío, el tema de manzanas. Hay que retirar unas manzanas aquí, tío. Retiramos manzanas, por favor. Manzanitas. No tengo nada. Vamos a llevar una manzana perfecta. Vamos a llevar una manzanota. Vamos a llevar tres manzanas. Y... No sé si llevarme las cuatro manzanitas, ¿eh? Llevarme tres manzanitas, por lo menos, tío. Para levantar algo un poco del suelo, básicamente. Bueno, pues con todo eso, yo creo que lo hemos llegado todo listo, todo preparado. Y podríamos hablar... Mira, podríamos hablar con... Con Shifty, venga. Es que se me ha quedado un poco corto ese episodio, tío. Pues se encuentra en lo más profundo de la silva del sudeste. Las ruinas perdidas. ¿Tú también estás soñando con tesoros? ¡Uh, uh, uh! A mí me pasa lo mismo. Mucha suerte, colega. Dejando a un lado de leche de que Shifty te haya llamado colega. Las ruinas perdidas ya están disponibles para su exploración. Vale. Y creo que tenía que hablar también con el hombre. ¿Puede ser? Eh, ¿os habéis entrado de lo de las ruinas perdidas? Por lo visto hay un montón de tesoros. Y no me refiero solamente a lo típico que te encuentras estudiado por eso, claro. Dicen que los hay escondidos, dentro de las paredes. ¿Te imaginas reventar una de ellas y encontrar un tesoro? No, un subidón. Me dan ganas de ir hasta a mí y todo. Creo que Shifty sabe dónde están las ruinas perdidas. Vale. Shifty me ha dicho dónde está. Y si no me equivoco, creo que ahora aparece una... Misión. Vale, pues parece que sí que me estoy equivocando. Eh, bueno, a ver. Parece ser que puedo ir a las ruinas perdidas. A ver. Vale. Ruinas perdidas, ahí está. Y en principio podemos ir a las ruinas perdidas. Bueno, ya estáis viendo la cantidad de pisos que hay en las ruinas perdidas, ¿no? Eh, venga, hasta luego. Venga, venga, hasta luego, buenas tardes. En fin, vamos a dejar el episodio este por aquí. En el siguiente iremos a la Cueva Meridional, que tiene 50 pisos. No creo que haga los 50 pisos, ya veremos cuántos hago. Quizá llegamos a los 27 o intento llegar a los 30. No sé si en la Cueva Meridional hay algún jefe, no me suena. Pero bueno, ya... Ya iremos viendo en el siguiente episodio. Yo ya se lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. No puedes disimular, sé que quieres, echarte a llorar, pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.